Diversidad de noticias y si tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de la polémica que surge a partir de los tres puntos que se le otorgó a Central Córdoba el equipo de Santiago del Estero luego de un partido suspendido en Córdoba con estudiantes de Río Cuarto, ahí estamos viendo de fondo algunas de las imágenes del final del partido, se suspende el partido, le otorgan tres puntos al equipo de Central Córdoba y a partir de esto empieza la polémica. ¿Por qué empieza la polémica? Porque no le suspenden la cancha a estudiantes de Río Cuarto. Esa es una de las primeras polémicas, otra de las polémicas son los tres puntos y ya empiezan a surgir ciertos rumores en cuanto a la decisión del Consejo Federal. Por esto mismo tenemos comunicación telefónica con el vicepresidente de gimnasia, Luis Vila, que lo saludamos. Buenas noches, Vila, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, preguntarles puntualmente por esta polémica de los tres puntos otorgados, primero para Central Córdoba y luego hablar sobre la no suspensión de la cancha de estudiantes. Mira, es difícil opinar porque uno está un poquito molesto y creo que uno es arte y parte en este negocio porque la verdad es que, bueno, a nosotros nos perjudica claramente una decisión que yo interpreto cuanto menos objetable. Me parece que acá tienen que opinar ustedes, como periodistas, y dar una opinión objetiva a la gente respecto a lo que ha sucedido. Para mí cuanto menos es llamativa, insisto, porque un partido estaba cerrado a los 48 minutos, bueno, de pronto ese minuto que se está jugando significó, que faltaba, significó la quita de tres puntos. O sea, a nosotros nos pasó en un partido, cuando estábamos descendiendo de la B Nacional Federal A, nosotros le agarramos a Villa Dalmin, en su momento nuestra cancha creo que fue 1 a 0, estábamos clasificando y llamativamente un partido entre los Andes y Puerto Madryn, también hubo una acción de cancha y se jugaron seis minutos, en sus seis minutos Madryn hizo un gol y terminó dejando, yendo a una final con otro que la pared de un grupo penales. Entonces, los criterios son distintos, más allá que un caso es AFU, otro es el Consejo Federal, pero son distintos. Pero no quiero opinar porque estaría con bronca, yo sé lo que quiero fundamentalmente, transmitir a la gente tranquilidad, al índice gimnasia, que no haga distúrbios, que no haga líos, que vaya tranquilo a la cancha. Gimnasia tiene que ganar el lunes de la noche con sus armas, jugando al fútbol, haciendo goles, y alejándose de toda esta presión que se está generando por estos fallos, bueno, que cuesta entenderlo. Usted habla puntualmente de que no quiere referirse a esto, pero es inevitable no preguntarle, por ejemplo, el tema de la no suspensión de la cancha de estudiantes, partido que ustedes van a definir allá. Si yo te quito los puntos, te castigo al presidente, cuanto a cosas, como mínimo tengo que sacarte la localidad, como mínimo. Seguro, seguro, sería lo lógico. Esto sería una cuestión como si te condeno a 10 años de cárcel y no te mando preso. ¿Para qué te condeno a 10 años de cárcel? Si la ley dice que después de 3 años, creo que no sé cuánto, tienen que ir a parar preso y no poder estar libre. Si yo te pongo 10 años de presión y te dejo libre, no tiene sentido. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo futbolístico. Decíamos que gimnasia tiene un partido trascendental el día lunes, y lo bueno es que gimnasia depende pura y exclusivamente de gimnasia. Mira, yo creo que sí, el partido clave es ganar este lunes. Obviamente, la diferencia estaba que si el partido entre Río Cuarto y Central Córdoba terminaba empatado, gimnasia podría haber dado la vuelta olímpica esta noche en su cancha, ese es el lunes a la noche, o la vuelta olímpica. El retorno a la B nacional. Esto no va a poder ser, porque por más que nosotros ganemos, Central Córdoba tiene 6 puntos, si ganamos Tramacar con 9, vamos a tener que ir a la finalidad de Río Cuarto. Pero estoy plenamente consciente y confiado del plantel que tenemos, de la jerarquía del plantel, de la personalidad del plantel, como lo demostró Noche Ramallo, un cuerpo técnico profesional, con lo cual yo estoy tranquilo realmente. Insisto, como dije otro día en una radio colega que me hizo una nota, vamos a ascender, o hay que decirlo, creo convencido, y con las armas que tenemos, que es cuando al fútbol. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Vila, por esta comunicación telefónica y el mayor de los éxitos el día lunes y lo que resta. Muchas gracias a usted y ojalá que podamos festejar y tener una plaza más para Mendoza en la B nacional. Perfecto, muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Vila, vicepresidente de gimnasia, que nos contaba puntualmente de lo que está pasando en la actualidad con gimnasia. Y además, a veces da la sensación, ¿no? Era muy cauto al hablar, pedía sobre todo a los hinchas que se manejen de manera tranquila, porque hasta parece una provocación, o se puede tomar como una provocación para, de alguna manera, generar el enojo de los hinchas y que esto también se refleje en la cancha, ¿no? Así es, es un momento tenso el que le toca vivir al hincha de gimnasia, también es un momento de mucho nerviosismo, porque está por ascender y para un hincha de fútbol no hay nada más lindo que ascender, y está en esta pelea justamente para meterse en la segunda cancha.